Gracias, muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros diputados, mis compañeras diputadas y a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde hoy aquí en este honorable Congreso. En días pasados tuvimos la conmemoración del Día del Niño y unos días antes de la misma hicimos uso también de esta tribuna para manifestar nuestro respeto a los derechos de la niñez, este interés superior por la protección del menor. Y en ese día señalamos la importancia de poder dar voz a los niños de Quintana Roo para poder hacer valer sus derechos. Comentábamos también que dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad, los menores son los más vulnerables dada su condición de dependencia forzosa. de los adultos y que muchas veces los adultos que están al cuidado de estos menores son quienes de alguna u otra manera atentan contra sus derechos o ponen en riesgo su vida, su integridad física, su integridad psicológica y de ello deriva la necesidad de poder darles voz y permitir que ellos mismos se conviertan en quienes ejercen en voz propia sus derechos. Y de esta forma presenté la iniciativa para poder facultar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo para que reciba en voz propia de los menores que consideren que sus derechos están siendo vulnerables y cuando, perdón, vulnerados, y cuando esté en riesgo su vida, su integridad física, su integridad psicológica, puedan acudir a esta Comisión a presentar una denuncia o una queja y que la propia Comisión dé cause a esta demanda o esta denuncia o a esta queja dando vista a las autoridades competentes. Y es por eso que, dado que en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su diverso primero y con la Convención sobre los Derechos del Niño establecen la progresividad de los derechos humanos, queremos que se modifique la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en los artículos 4, 14, 36, 38, bajo los siguientes argumentos. Los actuales artículos 4 y 14 de la ley establecen como requisito de procedencia para que la Comisión de Derechos Humanos pueda conocer de las quejas o de las denuncias única y exclusivamente cuando a quienes se les atribuya la violación de derechos humanos ejercen actividades formal y materialmente administrativas. En tal virtud, la reforma que se propone cuando se trate de una violación de derechos humanos permitirá a la Comisión acudir ante la autoridad jurisdiccional cuando por actos de los representantes se ponga en peligro la vida, la libertad, la integridad física o psicológica de los menores de edad no emancipados y de aquellos que, aun siendo mayores de edad, sean por Ministerio de Ley considerados incapaces. Podrá ser recomendaciones pertinentes a efecto de que, sin entrar al fondo del asunto y dentro de las facultades que le corresponden, emita la recomendación de ley para que se restituya al afectado en sus derechos humanos y no quede inaudito en los mismos, garantizando de esta manera un verdadero acceso a la justicia. Se propone la modificación del artículo 36 de la ley, agregando un tercer párrafo en donde se reconoce el derecho de los menores de edad no emancipados y de aquellos que, aun siendo mayores de edad, sean por Ministerio de Ley considerados incapaces a que, por sí y sin necesidad de un representante, puedan acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo a presentar su queja o denuncia y que, aunado a su vulnerabilidad natural, la oportunidad de su atención es prioridad, por lo que se faculta a la Comisión actuar incluso de oficio. Se propone la modificación del artículo 38 de la ley, agregando un nuevo párrafo, donde se establece expresamente el principio de inmediatez en tratándose de quejas o denuncias por violaciones a los derechos humanos que pongan en peligro la vida, la libertad, la integridad física o psicológica de los menores de edad no emancipados y de aquellos que, aun siendo mayores de edad, sean por Ministerio de Ley considerados incapaces. Es en este sentido que hacemos esta propuesta y esperamos poder contar con el apoyo de todos los compañeros diputados, que de muchas maneras ha quedado de manifiesto que para todos nosotros la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad del Estado, y más teniendo en cuenta este principio de poner a la niñez quintanarroense como una de las prioridades en la atención de esta decimoquinta legislatura. Estoy segura que así será. Es cuanto.